¿Vos vas a bajar la cerveza? Me gustaria buenisima, tu idea me mata ¿Sabes donde podes ir? Acá a La Manca, cuenta la historia de una mina que es tipo terrorífica, que le falta una mano te da miedo Así que vayan ustedes, yo me quedo Te hace un descuento Cortate la pierna y vamos Cuando llegue a casa me voy a cortar el pelo porque las puntas las tengo como florecidas Lo decías Pero acordate lo que dijo la abuela ¿Qué dijo la abuela? No se puede correr con tijeras que es peligroso No sé, ¿cómo puedo? ¿Qué decís? Hay que hacerle caso a la memoria de la nona No sé, bueno Si vos lo decís y la abuela también Sí ¿Qué es eso? ¿Me meten mayo? ¿Qué pasa loco? Tranquilo, tranquilo ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!